En realidad, como usted nos hace, me he dejado el señor Presidente de Inicia, que es un proyecto de educación, creo que es un nuevo proceso que es un libro de medición de educación generalmente en un nuevo proceso de inscripciones. Y ahora, ¿qué le recomienda? ¿Qué le decimos? ¿Qué le decimos? ¿Qué le decimos? ¿Qué le decimos? ¿Qué le decimos de un DLC? ¿Qué le decimos de un布? ¿Qué le decimos de un nuevo proceso de investigación? que nos participan en línea, para ver a dónde o entre la situación tiene que aplicar, pero que es solamente la página que dice, que ha sido un desafiador, que es exactamente lo que nosotros y somos empacados de dar información y no, no vamos a decir nada, que es la situación, que es la situación, pero que no, no hay una situación que tiene que dar información. Como nosotros, no es que digo, es que las nuevas siguen, les estamos facilitando, digamos, a nuestra vida, a los padres de comida, que es muy importante porque nosotros estamos apreciando también que hay algunas posibilidades en este sentido, a buscar a los que les contienen que apoyen a las particulares y a sus acciones, a los que han llegado a los de comida, que están en información y creo que ya no hay otra cosa, que es muy importante. La primera, para poder decir, en el momento que nos estáis a ver, no es que hay otra agencia. El mes de julio, cuando nos asimaron por la fe, lo que fue, que el curso de edad que se publica luego de esa inscripción, se publicaron las listas de estudiantes de la institución que usaban, particularmente, pero, de hecho, realmente el día que volvió, nos llegaba, pues, con el proceso que, pues, inicialmente, sí, pues, de COVID, el desarrollo de la universidad. Estáis tratando que, porque, también, en nuestro territorio sí, pues, a través de las autoridades, hay que ir a usar, los estudiantes, no sé si la aplicación, 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 la aplicación como la aplicación, la aplicación. El inicio de clases nos vamos a ver. ¿Te he visto ya?